Quedo en tu presencia Ante ti me presento Quiero oír tu voz Te escucho Señor Mi atención te entrego A tus pies yo espero Aquí quiero estar Mi corazón anhela más de ti Haz algo nuevo en mí A ti me entrego Dios Todo en mí Es movido por tu amor Captivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor A tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Tú eres fuego en el día Tú eres brisa en la noche Aliento en mi ser Me entrego Dios Me entrego Dios Todo en mí Es movido por tu amor Captivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor Señor A tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Oh 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 Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad de mí Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad de mí Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad de mí Dios. Amén. 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 Amén.